Hoy celebramos nuestro vive, nuestra garra catracha y Punta Quiero Bailar Brindemos por el sabor que nos une, con una salvavida, Punta Quiero Bailar Vamos a celebrar el sabor del bicentenario, vamos a disfrutar Punta Quiero Bailar, el sabor del bicentenario, vamos a celebrar ¡Dale primo! ¡Y tanda! ¡La dignidad! ¡Lo que cacho! ¡Danana! ¡Dale! 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 Ay, 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 vamos a celebrar El sabor del bicentenario, vamos a disfrutar ¡Yo! ¡Se formó la fiesta! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Yo che huevo! Hoy mi tierra está de fiesta, lo que yo quiero es bailar Todo el mundo en esta fecha, sabe que hay que celebrar Con la salvavida arriba, con el sabor que nos une Catracho estamos de fiesta, esa mano sube, sube Todo el mundo en la mano arriba, este es el Vivecatracho Primo, grita conmigo, el sabor del bicentenario Todo el mundo en la mano arriba, este es el Vivecatracho Primo, grita conmigo, el sabor del bicentenario ¡Vamos a celebrar el sabor del Bicentenario! ¡Vamos a disfrutar! ¡Un taquero bailar el sabor del Bicentenario! ¡Vamos a celebrar! ¡Casa de agrupación! Hay algo que nos une, el sentimiento catracho En situaciones difíciles, siempre nos levantamos Un abrazo entre primos, un abrazo entre hermanos Aquí es donde todos gritamos, ¡el sabor del Bicentenario! Todo el mundo la mano arriba, este es el Vive Catracho Primo grita conmigo, ¡el sabor del Bicentenario! Todo el mundo la mano arriba, este es el Vive Catracho Primo grita conmigo, ¡el sabor del Bicentenario! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a celebrar el sabor del Bicentenario! ¡Vamos a disfrutar! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Un taquero bailar el sabor del Bicentenario! ¡El sabor del Bicentenario! ¡Vamos a celebrar el sabor del Bicentenario! Vamos a disfrutar El sabor del Bicentenario Vamos a celebrar El sabor del Bicentenario